¡Suscríbete al canal! 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 Palin, creo que es el nombre exacto, perdón si me equivoco, no te mosquees, ¿vale? Y bueno, ahí vemos que tiene el Lodestar y el V-Toll para tirar, ahora mismo se va a ir a tirarlo. Yo tengo una partida con un V-Toll que ya la veréis algún día, ya la veréis algún día. Bueno, como sabéis, hasta cuando empieza la partida, hasta que no pasan, no sé si son 10 segundos o 8, o no sé cuántos exactamente, no te deja lanzar las rachas, bueno, aquí estás con el Lodestar. Sí, ahí estoy dando cañita para el Lodestar, pero no se me da muy bien, la verdad, es muy torpe. No, aparte, yo creo que, no sé si mata menos que antes o... Yo recuerdo al principio cuando salió el juego, me saqué un Lodestar y dije, joder, esto revienta, revienta todo, vaya. O sea, pero, no sé, últimamente me lo he vuelto a poner y no... no me convence, eh, no... Si creeran baja el tiempo de tres misiles y misiles, creo que lo han puesto en segundos o segundos, no va tan chetado. Sí, pero aparte, yo creo, o sea, si pillas al tío lo matas, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, en Modern Warfare 3, lo pillabas con mucho más espacio, bueno, aquí está el VTOL... En Modern Warfare 3, por ejemplo, lo pillabas con mucho más espacio y lo matabas, o sea, a mucha más distancia, te quiero decir. Ahí tienes que ser un poco más preciso. El final de impacto era mayor, es con el Lodestar 30 que con el Lodestar. Exacto, sería mucho mayor impacto. Bueno, el VTOL, que si sabes manejar un poquito bien, revienta bastante también, la verdad. Está muy guapo. Ya sabéis que tiene dos posiciones, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Zaidín, eh. Tiene dos posiciones que puedes cambiarla. Bueno, ahí te renace el bendito spawn de Blacos, te renace en delante. Depende del spawn, te va cambiando el VTOL, se va moviendo solo. Exacto. Y de todas formas creo que, no sé con qué botón es, porque no lo he usado, la verdad. Siempre lo he dejado ir. Creo que cambia de posición si tú le das. Lo que pasa es que, como no me fío de que se me salga el VTOL... Sí, a mí me ha pasado muchas veces. He preferido no tocar ningún botón, normalmente. Bueno, ahí vemos que estás a puntito del VSAT. Ahí está el LODSTAR también. Otro LODSTAR a punto del VTOL. Bueno, ahí llegas al VTOL. Dos LODSTAR, dos VTOL, tres VSAT. Partidaza, eh. Sí, a tope, a tope. La cuestión es que voy a tope, no que hay quien campeando ni nada por el estilo. Yo a tope siempre, tío. Sí, es lo que más me ha llamado la atención de cuando me dijiste que tenías varias partidas y tal. Bueno, esta me gustó mucho por eso, ¿no? Me gustó mucho porque no paras. O sea, no paras de moverte en todo momento. Ahora encima vas sin silenciador. O sea, que te ven... Pueden ver, constantemente me están viendo. Exacto, constantemente, cada vez que disparas, te ven. Entonces, me parece una partidaza por eso mismo, por ejemplo, porque además es un mapa muy pequeño y en un momento disparas y te aparece un tío en tres segundos al lado. O sea, si andan un poco vivos, te lo ponen muy, muy difícil. Bueno, ahí vemos cómo revientas con el VTOL de nuevo. Sí, aquí me saca una buena rochita en el VTOL. Sí, sí, sí. Está claro que se te da mejor que a mí. Sí, a base de sacártelos, ¿no? Yo como no me los suelo sacar mucho, pues es lo que tiene, ¿no? Menos práctica. Me gustan más los perritos, porque es un buen matante también, pero quiero tener nivel suficiente. Sí, bueno, eso es lo que toca hasta que no llegas al nivel, no... Dependes de las rachas que te dejen llevar. Bueno, esto yo lo odio, The Black Ops 2, sinceramente. Las cargas electrónicas. Las cargas electrónicas es que me parecen vergonzoso. Es asqueroso, tío. O sea, me parece vergonzoso porque... De lo peor que han sacado. Porque es que encima te plantan una beti al lado, los que son ya muy, muy, muy cerdos, así de claro, bajo mi punto de vista, es de cerdos, te plantan la carga electrónica y la beti para que te electrocutes, no puedas moverte y te comas la beti, ¿sabes? Y te salta la beti y ya dio. Sí, es muy, muy asqueroso. Me parece que... Pero la beti antes está... Ahora están mejor las betis, pero antes eran... Yo me acuerdo, IEP, cuando salió The Black Ops 2, eran chetazes, saltaban, no daba tiempo a cacharte. Sí, sí, es que además no se oían casi, ahora se oyen un poquito más también. Y con un poquito más de tiempo, creo yo. Bueno, ya se acaba la partida. Una partidaza. Bueno, ahí se queda levitando el rival. Y bueno, ahora mismo vamos a ver el resultado. Os lo pongo ya. Un 89.14, chavales. Si no habéis visto en el título, ahí lo tenéis. 89.14, partidaza de Zaidín. ¿Vale? Lo dicho, si queréis algún avatar, ¿vale? O algún emblema o lo que sea, en mi Twitter me podéis preguntar a mí quién es, ¿vale? Para seguirlo o lo que sea. De todas formas, yo en el momento que cambio el avatar lo voy a nombrar para que sepáis qué hace Avatar, es tal, para que sepáis quién es, ¿ok? Entonces, bueno, si queréis ponedos en contacto con él, me mandáis un Twitter, un mensaje privado por YouTube, lo que queráis. Que yo os pongo en contacto sin ningún problema. Y os lo he dicho, si queréis subido algún gameplay a mi canal, que os apetece, que os hagáis una buena partida, lo que sea, sin ningún problema, chavales, que no os de vergüenza, Zaidín nos puede decir que hemos echado unas risas, ¿vale? Con los momentos tomas falsas. Tomas falsas. Y bueno, paras un ratito bueno, te echas unas risas y al encima, bueno, pues... Sí, sobre todo unas risas, te ha pasado de bien, te ha pasado de puta madre. Y al encima, pues, al encima, pues hay un gameplay tuyo, ¿no? En YouTube, que siempre me gusta, creo yo. Ya, a ver si me compro una capturadora, que ahora mismo no hay dinero, la crisis. Llegué a darte las gracias a ti, IWP, por subirme el gameplay, por recomendarme por el canal de Twitter, por el emblema. Y tenía que facilitarte, pues, por los 200 suscriptores. Y te espero que sean muchos más, tío. Muchas gracias a ti, tío, por ser suscriptor y seguirme día a día y poder subir partidas tuyas, que es un honor, de verdad, verte jugar y poder comentar ahí contigo, ¿eh? Bueno, me desgracias, tío. No me pongo rojo, me pongo rojo, ¿eh? Bueno, me desfío ya de ti, Zaidín. Nos vemos. Espero ver más partidas tuyas, ¿vale? ¿Alguna más subir? Bueno, perfecto, tío. Si me saco alguna buena, tío, te lo digo y nos subimos, tío. Vale. Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribíos, like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Suscríbete al canal!